Con Lola Palusa con un montón de bandas mujeres no las vas a encontrar. O sea, no pasa por ahí la decisión. Tiene que ver con otra cosa, pero hay un montón y cada... Ahí tenés Nacional y Rock Radio, administración macrista, un programa donde pasan solamente canciones de mujeres. Ahora incorporaron que dos de las canciones que pasan son de varones. Te vuelvo a repetir, la confianza entre compañero y compañera de compartir cosas tendría que tratarse entre compañeros y compañeras. Y no ser una directiva macrista. Me parece que hay gente que entiende a qué me refiero y hay gente que no. Nacional y Rock Radio es una radio que responde a las directivas del gobierno actual. Y de hecho, en la capital hace muchos años que gobierna el macrismo. Andá y revisa a qué me refiero con lo que quiero decir, si no me querés creer, andá y revísalo y después fíjate a ver qué pelotudez decís al respecto.